bueno hola a todos mi nombre es sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal donde vamos a hablar de algo que siempre suele gustaros como bien sabéis la selección de chile la selección chilena tiene problemas con la marca nike no sé si todos habéis visto la copa américa vale pero para el que no la haya visto pues os lo voy a explicar en la copa américa o sea la marca nike ha patrocinado a varias selecciones de la copa américa si no me equivoco y una de esas selecciones era la marca o sea la marca la selección chilena y al final no patrocinaron a la selección chilena porque saltaron las alarmas un día en el que la selección de chile saltó a jugar un partido oficial con el logotipo de la marca nike tapado es decir taparon el logotipo de la marca nike y creo que lo hicieron poniendo la bandera del país vale no pusieron un esparadrapo ni lo tacharon ni nada por el estilo sino que pusieron la bandera del país encima del logotipo de nike con el objetivo de que éste no se viera y de no lucir o sea con el objetivo de no lucir el logotipo de la marca nike en sus equipaciones y eso era debido a que tenían un problema con la marca nike a mí me sorprendió mucho a mí las equipaciones de chile me encantaban eran unas equipaciones que eran muy bonitas y a mí sinceramente me gustaban pero las lucieron sin el logotipo de la marca nike porque tenían problemas con la marca y bueno en este vídeo vengo a enseñaros los productos que la marca nike está preparando para chile y estos productos van a salir en 2022 vale los ha filtrado fobal porque ojo para filtrado un montonazo de productos de todas las selecciones de la marca nike ha filtrado productos de francia d de portugal de eeuu os aumenten su página web y los encontraréis y todos estos productos van a salir en 2022 o en 2023 para que veáis el tiempo que aún queda para que estos productos estrenen y bueno antes de enseñaros los porque claro es muy es muy curioso o sea estos productos son muy curiosos porque es muy probable que nunca se lleguen a estrenar en mi anterior canal os enseñé los productos nike de la roma vale o sea los productos que la marca nike estaba preparando para la roma y claro como la marca o sea como la roma firmó con new balance estos productos que nike ya ha preparado para la roma nunca se estrenaron y claro estos productos que voy a enseñar de chile es muy probable que nunca lleguen a estrenarse por todo el conflicto que hay entre chile y la marca nike entonces antes de enseñaros los voy a voy a leer es algo que encontrado en internet sobre la posible causa de del fin del acuerdo entre la marca nike y la selección chilena vale o sea todo apunta a que la famosa marca de ropa deportiva habría decidido romper con la asociación nacional de fútbol profesional por un supuesto incumplimiento de contrato según informa el diario la tercera nike exigió cancelar el contrato firmado en 2015 que le daba a la selección 7 millones de euros al año la firma argumentó que chile no haya cumplido con los 10 partidos que la selección debía disputar por temporada es decir la selección chilena tenía que jugar 10 partidos al año y eso estaba redactado en el contrato entonces la selección no jugó 10 partidos y por tanto incumplieron el contrato la roja estuvo casi un año sin jugar debido a las protestas sociales que estallaron en chile a partir del 18 de octubre de 2019 y luego por la pandemia de kobe 19 por su parte la federación llegó en marzo a la firma ante los tribunales por el impago de unos 6 millones acordados por el periodo 19 20 la selección ahora tendrá que buscar un nuevo patrocinador aunque estado aunque estado a mitad de la copa américa una de las citas más importantes para el combinado nacional no parece el mejor momento aclaró esto se redactó a mediados de la copa américa y claro la marca o sea chile está buscando un nuevo patrocinador pero lo curioso y lo mejor de todo es que la marca nike ya ha preparado un montonazo de productos para la selección chilena y estos productos van a salir como bien os he dicho en 2022 o en 2023 yo lo vengo a enseñar ya en pantalla vamos o sea comenzamos con el mejor producto de todos este producto lo ha filtrado off of all hace muy poco todos los productos que voy a enseñar han sido filtrados hace aproximadamente un mes pero estos productos que os voy a enseñar ya o sea que ya sirviendo los ha filtrado off of all hace muy poco es decir han actualizado el post con estas dos imágenes o sea con estas imágenes hace nada y bueno ésta se supone que es la equipación de prepartido ya hablaremos de esto en el canal más adelante vale off of all ha filtrado unas equipaciones de prepartido para todas las selecciones de la marca nike increíbles o sea son alucinantes la de portugal la de eeuu la de corea alucinante de verdad lo prometo y esta es para chile y la verdad es que es bastante bonita y claro se me hace raro ver ahora a chile con nike porque es muy probable que lo dejen y es muy probable que estos productos nunca se lancen a la venta y se lanza y es muy probable que nunca vean la luz entonces esta es la equipación de prepartido como bien veis tiene el logotipo de la marca nike en rojo y bueno tiene un gráfico la verdad es que es muy llamativo utiliza dos tonos de color que son el azul oscuro y el azul clarito lo veis este es azul oscuro y luego hay distintas ondas en azul clarito y bueno el logotipo de la marca nike en color rojo así es por detrás y esta es la versión o sea la gama más alta vale esta creo que era una inferior se puede apreciar y esta es la gama más alta la primera que filtraron y la verdad es que es alucinante alucinante seguimos con este producto yo creo que este es por así decirlo un abrigo es el tipo de abrigo que llevarán todos los clubes y todas las selecciones de la marca nike a partir del 2022 para la temporada 2022 2023 por ejemplo el parís saint germain tiene un montón o sea tiene un abrigo de este estilo el atlético el barça y estos productos para estos clubes van a salir para la temporada 22 23 y chile también supuestamente lo va a tener el logotipo de la marca nike en la espalda está a medias vale no está completo pero está completamente rojo hay muchos detalles en rojo como bien era de esperar entonces esta chaqueta los mismos colores esa chaqueta también es la misma chaqueta vale pero como bien veis la combinación es diferente en la combinación de colores y estos estas dos combinaciones son las que van a estar presentes en la ropa de entrenamiento es decir la ropa de entrenamiento que ahora voy a enseñar va a tener este color esta combinación de colores y también esta continuamos con este pantalón que el pantalón tiene toda la pinta de que va a ser el mismo es decir no va a haber dos combinaciones de color en los pantalones sólo va a haber una en las equipaciones y que va a haber dos combinaciones pero los pantalones solamente va a haber una ya vamos con la ropa de entrenamiento vale esto es una sudadera no es una chaqueta porque la cremallera no llegaba o sea no llega hasta abajo entonces por tanto es una sudadera y aquí la vemos en dos combinaciones de colores camiseta de entrenar el nuevo template de la marca nike este es el template que usarán todos los clubes y todas las selecciones a partir del 2022 es este template a mí me gusta mucho ya lo enseñé en el canal hace algunos meses y es muy bonito lo veis dos combinaciones de colores tirantes este yo o sea no es un abrigo creo pero bueno vamos a llamarlo abrigo este abrigo y ya vamos con las gamas un poquito más altas vale hasta ahora sólo os había enseñado las gamas un poquito bajas pero ahora son gamas altas en lo que equipaciones de entrenar se refiere me encanta o sea me gusta mucho más porque mirad ya tiene decoración en las mangas tío no solamente tiene este tono de color que antes os había enseñado sino que también utiliza este gráfico que es muy pero que es muy bonito mirando o sea mirando alucinante la verdad alucinante y me da pena porque estos productos a lo mejor nunca se estrenan tío esta es la laca la chaqueta con la que supuestamente van a salir a jugar cuando chile juega sus partidos los normales que salieran al campo con esta chaqueta aquí la veis y también en dos combinaciones de colores pantalón pantalón sudadera camiseta de entrenar en dos combinaciones de color tirantes y bueno otra vez la sudadera es que a mí me encanta de veras este nuevo template de la marca nike es muy bonito muy bonito está así que yo creo que está así que va a ser con la que van a salir a jugar está con esta en teoría tienen que salir a disfrutar los partidos el rojo es o sea mucho más abundante que antes hasta ahora nunca habíamos visto tanto rojo en ninguno de los productos será lo vemos no sólo en el logotipo de la marca nike sino que también en la zona de las mangas y el azul está muy presente por la parte frontal y así es por detrás vale y este producto sí que tiene muchísimo rojo y muy bonito también tío muy bonito esta es otra chaqueta que la verdad es que la imagen no es la mejor de todas porque o sea lo que hace ofoval es increíble tío lo de filtrarlo tan pronto entonces el filtrarlo tan pronto tiene a lo mejor estas cosas no habrán conseguido imágenes mejores pero bueno algo es algo aquí lo podéis ver y bueno así en la parte trasera otra vez este producto y nada chavales estos habrían sido los productos que la marca nike ha preparado para el chile y ahora viene la duda la pregunta saldrán a la venta o nunca los veremos a mí me o sea yo creo que nunca lo vamos a ver yo creo que nunca van a salir a la venta y me da mucha pena tío porque son muy bonitos y vais a flipar o sea si os metéis en la página web de ofoval vais a flipar con todo lo que se viene para las elecciones o sea unas prendas increíbles y a mí estar de chile me han encantado pero claro como la selección chilena tiene problemas con la marca nike puede hacer que estos productos nunca se estrenen y me da mucha pena dejadme vuestra opinión en los comentarios os dejaré el post de ojoval donde os sabe donde sacado las imágenes para que podéis para que podáis pasar a verlo o si no metéis en su página web ponéis chile y os aparecerán ha sido un placer muchas gracias por verme suscribiros al canal a ver si llegamos pronto a los 500 suscriptores seguirme en mi canal de tweets y nos vemos en la próxima muchas gracias por verme chao gracias